¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Historias del Gráfico nuevamente y hoy un capítulo muy especial. Los hinchas de Racing pueden ir preparando los pañuelos porque nos vamos a referir a un equipo emblemático de la historia de Racing, al Racing campeón de 2001. Recuerden de dónde venía Racing, no solamente eran 35 años sin títulos, eran 35 años de sin sabores, frustraciones deportivas, el club al borde de la quiebra, etcétera, etcétera. Aquel equipo fue un equipo más laborioso que refinado, pero muy inteligente. La sobriedad de Campañolo, la inteligencia de Gustavo Barros Esqueloto, la capitanía de Uda, la irreverencia de Esteves, un año fenomenal de Chatruc, de Maceratesi, la inteligencia de Maciel, etcétera. Racing fue un equipo consolidado a partir de un liderazgo, el de Mostaza Merlo. Empezamos a recorrer ese 2001 histórico para Racing, no solamente como hecho deportivo, sino también porque fue un año muy especial para los argentinos. La verdad que con mucho cariño fue algo para mí que... que venía de los nueve años jugando en Racing, viendo jugadores y técnicos que pasaban y no podían salir campeón. Lo viví increíblemente y fue algo que fue un sueño hecho realidad, poder haber salido campeón. Lo recuerdo como un logro, si bien soñado, pero creo que impensado en algún punto, porque uno... Yo por lo menos soñaba con salir campeón del fútbol argentino, pero no me imaginaba con Racing. Y creo que eso fue increíble. Yo creo que a medida que pasa el tiempo es como que uno se va dando cuenta de lo que tuvo la suerte de compartir todo ese grupo magnífico de compañeros y la posibilidad que tuvo el privilegio de tener esa posibilidad de salir campeón después de tanto tiempo. Te digo esto porque quizás en el momento en que nos tocó salir campeón, el país estaba viendo una situación extremadamente complicada y quizás con justa razón no se pudo disfrutar de la manera que hubiésemos querido disfrutarlo. Fue creo que un año mágico para muchos, para nosotros, para los hinchas. Fue un año creo que muy esperado por mucho tiempo. Entonces fue un desahogo muy pero muy grande para todos. Para los hinchas en especial que hacía mucho tiempo que Racing no salía campeón. La verdad parece no haber transcurrido el tiempo porque hay momentos que quedan grabados y que no se van a borrar más y parece que ha sido ayer que ocurrió y ya han pasado muchísimos años. Así que con mucha felicidad y teniendo siempre la percepción de que fue uno de los momentos más lindos de mi vida. Hay que dividirlo en dos porque el primer semestre había que hacer 29 puntos para salvarlo del descenso, para no jugar la promoción. Y bueno, después de salvarnos de la promoción, se armó el equipo para campeón. Sí, es verdad, hubo mucha presión, pero el plantel de jugadores superó esa presión. Era mucha la presión pero la superó. Fue una gran virtud de los jugadores superar esa presión. Habíamos venido de, creo que nos salvamos en la última fecha, faltando dos fechas, de jugar la promoción. Y hicieron incorporaciones. Creo que la idea era pelear el campeonato. No sé si la idea era salir campeón, pero pelear el campeonato seguro. Yo creo, conociendo la mostaza, que lo armó para pelear. No sé si para salir campeón, pero sí para estar en la pelea. Y bueno, se dio también, ¿no? A veces confluye en todo en un buen momento. Gente que lucha por un objetivo y se dio. El primer semestre de ese año fue un semestre duro. Porque teníamos un equipo acotado y necesitábamos sumar. Y bueno, como Estaza hicimos una muy buena campaña. Eso nos dio un poco de tranquilidad. A partir de ahí se empezó a preparar la siguiente pretemporada. Teniendo como principal objetivo empezar a engrosar mucho más el promedio. Afianzarnos como grupo y como equipo. Llegaron algunos refuerzos importantes. Nosotros no pensábamos tanto en los 35 años. Sí estábamos enfocados. Y lo bueno que tenía ese grupo es que lo hablábamos. Permanentemente todas las situaciones que se podían dar. Jugábamos los domingos y los viernes en la noche en la concentración. Porque nos concentrábamos día antes. Nos juntábamos y hablábamos de cualquier situación que haya pasado en la semana. Qué pensaba cada uno. Se sentía mucho porque era increíble ver gente que, no sé, pone de 50 años. Y lo había visto salir campeón una vez sola. Y o sea, 50 años que iba a la cancha y una sola vez lo vio campeón. Era terrible. Y yo, ya te digo, de chico era como que era impensado igual que Racing en Saga campeón. Era como, no sé, como que nadie decía, no, este año salimos campeón. Era este año a subir de vuelta. Este año a pelearla. Y ver todas esas cosas. Y esa gente era increíble. Creo que no sentíamos la presión al principio, pero por una cuestión de inconsciencia. Y a medida que pasaban los partidos y se acercaba el final, ahí empezamos a darnos cuenta que realmente la gente no empezaba a poner presión. De hecho, yo iba a la verdulería y volví a mi casa y tenía que pegar un papelito en la puerta del edificio y decía, este año no se puede escapar. O a donde ibas era constantemente, el que era de Racing no se puede escapar y el que era de otro equipo ya se van a caer. Sí, eso es algo que históricamente Racing lo llevó como carga hasta el año 2001 que se lo pudo sacar de encima. Creo que evidentemente o inconscientemente uno como jugador lo va sintiendo en cada renovación de año. Lo íbamos sintiendo esa necesidad imperiosa de intentar salir campeón y cortar con esa racha. Un plantel con mucho temperamento, con juego, se han jugado partidos muy buenos y un equipo ganador, viste, que se sentían ganadores antes de entrar. Los puntos fuertes creo que fueron el equipo. No había una individualidad o algo que digas, guau, este lo salvó este. Nos salvamos entre todos, era algo que era común entre todos, dejar la vida, correr, meter, jugar cuando había que jugar, cuando no había que jugar, había que meter y se ganaban muchos partidos así también con actitud. Si bien no teníamos un juego brillante, pero era un equipo que estaba todo el tiempo ahí atacando, metiendo, jugando. Era muy difícil que nos pasen físicamente y que nos corten eso que teníamos, que para mí era asfixiante para el equipo rival. Creo que eso fue una virtud. Fútbolísticamente, creo que por ahí el equipo no era tan vistoso, pero sí era muy sólido y que después, se ha creído, después de las seis, que en octava fecha, cuando los resultados se me iban dando, también uno se sentía que entraba a la cancha y que era difícil que perdiera. Éramos un equipo que teníamos muy en claro nuestras virtudes y nuestras limitaciones. Y sabíamos que éramos un equipo muy compacto, que era muy difícil, que nos convirtieran y éramos muy agarridos a la hora de presionar y de tratar de atacar rápido. Era un plantel divertido porque lo grande también era divertido. Estaba Campagnolo, Cheloto, Gustavo, Chatrú. No me quiero olvidar de nadie, Viste, Maciel, Esteve. Ahora partí de mi plantel a la hora de trabajar, serio, y bueno, después se divertíamos como todos los jóvenes. Eran muy divertidos. El Pepe, lo que pasa es que es muy pesado. Yo soy más, hacer broma, el Pepe es pesado. Pero no, teníamos un grupo, estaba Bastilla, estaba Milito, estaba Arano. Lo que sí era, como dije antes, era un grupo muy unido, un grupo muy lindo, estaba superado y tal. Había gente muy personaje, muy alegre y la verdad que daba gusto ir cada mañana a ese entrenamiento y compartir un momento con ese plantel porque eran todos muy buena gente y todos muy divertidos. Yo estaba en la mesa con el Chanchi, Chiche, Bedoya, Diego. Y bueno, que es un tipo medianamente grande, ya éramos tirándose helado con las cucharas, en el vestuario tirándose con vendas, Viste. Sí, era constantemente distendido. A la hora de trabajar, trabajábamos, pero afuera era bastante distendido el ambiente. El Chanchi era terrible, pero bueno, eran, yo era un poco más grande, quizás uno de los que más enojaba, pero también uno a la que está del otro lado, del lado del entrenador y también siente que en los grupos tiene que haber esa diversidad de carácter, de personalidades, siempre y cuando, obviamente, todo sea con respeto. Y lo que era el Chanchi, José, en el grupo era, por un momento, como que lo querías matar, pero después lo hacían extremadamente muy bien al grupo porque después lo veías jugar y eran unas bestias. Había varios que eran muy cómicos y que realmente nos hacían pasar momentos muy agradables. Así como se lo ve a José Chatruc hoy en televisión, era realmente así o peor, como era dentro del vestuario, el Chanchi lo mismo. Creo que siempre en todos los planteles hay jugadores con distintos perfiles que te marcan y ellos eran unos de los que, eran los que alegraban permanentemente el vestuario y realmente la pasamos bien. Como también hemos tenido momentos de discusión y de peleas por dentro que las supimos resolver, sobrellevar, que nunca salieron a la luz y que no hacían otra cosa más que fortalecernos y hacernos crecer como equipo. Eran los más grandes, ahora yo me veo del lado como diciendo, ahora sería V o Campañero, que son más grandes. Pero lo que pasa es que era muy joven, sí, la vuelta, nos sacamos las vendas después de entrenar y empezamos a revolver, que se descuidaba, le tiraban una venda a la cara. Y pasó el profe Castilla de Mostaza y Viveros la revolvió y sin querer le pegó la espalda. Lo que no sabíamos cómo iba a reaccionar el profe que se dio vuelta y dijo, ¿quién carajo me tiró la venda? Y nos quedamos todos como, parás de una venta, no era, no sé, una flecha. Viveros, que era negrota, blanco se puso. Hasta que vinimos acá, el mate, el profe, el mate. Pero se calentó, no sé, fue una cosa impresionante. Claudio sí era eso, era juntarnos, hablar, era la palabra justa por ahí, en el momento justo. Ningún loquito, siempre muy centrado como es él, muy manso, tranquilo, pero siempre hablando cuando había que hablar. Claudio, de su experiencia de lo sufrido que era Racing, él te transmitía que, muchachos, tranquilo que estos partidos antes los perdíamos. Belgrano, de local, también, nos fuimos todos enojados, calientes, porque empatamos de local. Y él decía, tranquilo, venimos ganando, venimos bien, pero Racing estos partidos los pierde. Entonces, él nos fue dando una idea, los que recién llegamos, qué es lo que este equipo empezaba a transmitir distintos a los anteriores. Creo que habíamos armado un equipo, no solo yo, sino había dos o tres jugadores grandes también que ejercían el liderazgo que todos ejercemos dentro de los planteles. Y a mí siempre, mi política fue la de conciliar y de la de llegar a buen puerto a través del diálogo y no a través de una discusión fuerte. Fuerte y por ese camino creo que se pueden conseguir muchas más cosas que por otro. Lo teníamos bien identificado todos, cuáles eran nuestros roles, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Y lo pudimos hacer bien, no solo durante ese periodo, sino también durante muchos años más. Y en el día a día, Primero sorpresa porque uno sabía que era un personaje del fútbol y por ahí te causaba simpatía desde afuera. Y de adentro lo mismo, creo que fue uno de los puntales para que nosotros no sintiéramos la presión. Él un poco como era el padre del equipo y se ponía siempre el equipo o la presión al hombro. Muy divertido también tenerlo a Mostaza como técnico. Yo creo que él lo que logró, más allá de que había jugadores de diferentes características, logró un buen grupo. Logró llegarle a los jugadores, que entiendan la idea, que eran 18 fechas donde teníamos que dar todo por el todo. Y creo que lo entendimos, un grupo armonioso y muy gracioso. Yo tengo el recuerdo que tengo de él, que era algo muy gracioso siempre. Es el ídolo que tiene Racing, el técnico que salió campeón con nuestro equipo después de tanto tiempo. Y nosotros hemos generado una relación con él que iba más allá de la relación técnico-jugador. Fundamentalmente los más grandes, compartíamos mucho tiempo con él, con el profe, con el polaco Dolte. Era muy motivador, te tenía siempre atento, estaba muy pendiente de lo que te pasaba. Si tenías algún problema te apartaba y te hablaba. Pero bueno, yo la verdad que con Mostaza tengo solo palabras de agradecimiento porque fue la persona que me lleva, que me hace jugar, que jugué todos los partidos. Así que, la verdad que, bueno, tengo un recuerdo muy lindo. Lo que tenía, que después te das cuenta con el tiempo, que, o sea, la personalidad de él es como que absorbía también muchas, muchas situaciones. No querés decir, cuando todo el mundo decía, están para campeón, están para campeón. Quieras o no, eso es como que nos protegía un poquito a nosotros. Si bien nos daba varios sermones durante la semana, no se metan con esto, no se metan con lo otro. No nos declare, no haga esto, que quizá hoy, qué sé yo, por ahí hubiese sido un poco más difícil manejar esa situación. Pero en ese momento nosotros lo entendíamos de esa manera y él como el conductor del equipo se imponía con todos esos pensamientos que él tenía. Y que obviamente que fue más que importante para todos nosotros. Yo no soy muy cabulero, ¿no? Pero él era terrible. La camisa, los zapatos, los cuernitos, eran... No, ¿a dónde te sentaste para comer? Siéntate acá, si ganábamos por eso, entonces no sabíamos jugar. Yo particularmente sí tenía varias cabalas, no al extremo de Mostaza, pero sí, nos reíamos. Nos reíamos mucho porque, bueno, tenía muchísimas cosas, pero bueno, bienvenida sea. La verdad es que cada uno con lo suyo, en un plantel hay gente que cree, gente que no cree en esas cosas. Pero bueno, en el fútbol son súper respetables y Mostaza las tenía, muchas, y bueno, íbamos ganando y era toda alegría. Bueno, hay que esperar, sí, hay que esperar. Ahora llegamos a 8 puntos, pero hay que ir partido por partido, paso por paso. Para nosotros es una marca, creo que es una marca registrada para todos, pero creo que es el mensaje que Mostaza te daba, que era, pensemos en el próximo partido, no más allá, no hablemos, él decía, no hablen más allá del próximo partido. El paso a paso fue histórico, porque siempre él lo comentaba y lo decía durante los entrenamientos, que teníamos que tener la calma de saber cómo proyectar cada partido y no mirar más allá. Porque nosotros íbamos por la sexta fecha y ya íbamos primero, creo. Y bueno, yo le dije que, cuando venían los periodistas a preguntarme por el título, le digo, vamos, tenemos aquí paso a paso, partido a partido. Y bueno, quedó la frase, al salir campeón quedó la frase disparada. Después se hizo una fiesta al paso a paso, la gente se quedó con esa frase y la verdad que a nosotros no ayudaba y nos sacaba presión de decir, bueno, tranquilos, vamos paso a paso, paso a paso, paso a paso y se tornó algo que es mítico para la raza. Yo donde la escucho me salta, me viene a la cabeza la imagen de ese año, donde la escucho en cualquier persona que dice, no, hay que ir paso a paso, pero en su trabajo, en cualquier cosa, ya me viene la frase esa de Mostaza y era así. Él nos decía, paso a paso, tranquilo, ahora hay que ganarle tal, ahora hay que no digan la palabra, por favor. Estaba muy concentrado él en el objetivo y todos. Y creo que era así, era ir pasito a pasito y fue así como se logra el campeonato. Yo te lo voy a contar ahora, mirá, es una tip, viste, yo a dos jugadores grandes, ya los que tenía más edad, ¿no? Le dije, si nosotros le ganamos a Colón, somos campeones. Faltaba estudiante todavía, faltaba un montón de partidos, le dije, pues tenemos que ganar este partido. Y me admiraron, viste, después me contaron, me dijeron, está loco. Yo le dije, nosotros tenemos que ganar, porque Colón tenía un equipazo. Colón tenía muy buen equipo. Le ganamos de uno de local, íbamos uno a uno, uno a cero, uno a uno. Y le puso una jugada Milito, monumental, una jugada monumental de Milito, que arrancó en el medio, se fue por la derecha, tira centro atrás y San Marcelatesi hacía goles con la canilla, la rodilla. No sé a dónde le pegamos a Marcelatesi y se metió. Milito, 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 Milito. Señoras y señores, ganó la academia y sigue manteniendo la diferencia frente al segundo. Era terrible la cancha emparrada y entramos al vestuario también, empezó a patear las botellas y todo. Nos quedó un buen reto. Nosotros estábamos, la verdad, sorprendidos porque no esperábamos que nos vayan ganando y menos dos a cero en el primer tiempo. Pues estuvimos a punto de perderlo tres a cero, o irnos perdiendo tres a cero en el entretiempo. Creo que el Teca Farías erra un contragolpe en el último minuto del primer tiempo. Y si hubiese entrado tres a cero, creo que no nos lo dábamos vuelta más. Y bueno, entra, nos transmite tranquilidad, orden, nos aprieta las clavijas. Nos pegó una cagada pedos importante. Cambió el sistema, me pasó a mí al medio, me sacó de atrás. Estábamos jugando con tres en el fondo, me pasó al medio, jugó con dos líneas en el cuatro. Y la verdad que nos ordenamos de vuelta. Hice un cambio cuando tuvimos el primer tiempo y bueno, puse un delantero más, saqué un volante, corregimos alguna cosa y bueno, salimos con todo a buscar el triunfo y se logró. Por suerte, a los siete minutos del segundo tiempo ya íbamos dos a dos. O sea, eso nos calmó un poco, nos dio gana y después vino el gol del Pepe de Chatrú, que no sé cómo definió. Es increíble. No lo puedo creer todavía. Lo miro y digo, ¿cómo puede ser que la haya pegado así? Claro, el arquero ni la esperaba así. Le pegó tan mal que el arquero dijo, no sé a dónde va la pelota. Corre Zapata, ganó Chatrú, lo quiere ir a ganar Racing, Chatrú, que entre línea, le quedó igual a Chatrú, y esto es gol, y Chatrú, y gol, y chatrú, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. Yo siempre lo dije, fue uno de los partidos que creo que Mostaza tuvo mucha más preponderancia e importancia en torcer ese resultado que otros, porque se dijeron 20.000 cosas de ese partido. Y yo les puedo asegurar que el mensaje de Mostaza y el reto y los gritos y el despabilarnos dentro del vestuario a un equipo que estaba dormido fue de tal manera que salimos a la cancha pensando que nos habían matado en familiar, porque realmente parecía que salimos a comernos estudiantes en el segundo tiempo de una manera, con barro, no importaba el barro, no importaba el cansancio. La actitud que tuvo el equipo en el segundo tiempo de ese partido fue tremenda. Sí, creo que en ese momento la única solución que tenía Racing era el gerenciamiento. Quizás no era lo que uno esperaba de un club con mucha historia como Racing, pero en ese momento era la única salida. Creo que hicieron, hay cosas que hicieron bien, otras que no comparto, pero cuando un equipo sale campeón hay que estar bien dirigencialmente, hay que estar bien el cuerpo técnico de los jugadores. Fernando ordenó el club y nos dio a los jugadores la tranquilidad para que nosotros pensáramos en jugar y dedicarnos a lo que teníamos que hacer. Más allá que a veces se le critica de que era una sociedad anónima, en lo personal creo que le hizo bien para un proceso del club de ordenamiento. No, fenomenal, fue muy importante. Fue muy importante porque ordenó Racing y bueno, él también quería el título. O sea, todos queríamos el título. Tanto Marín, que era el gerenciador, como toda la hinchada de Racing y los jugadores. Todos queríamos el título. Bueno, después sabíamos la realidad del partido porque lo que pasaba. Yo jugaba con la camiseta de Racing, entraba a la cancha a defender la camiseta de Racing y con la gente de Racing. Después, quién nos pagaba, cómo se manejaba el club, qué hacía el club, no nos afectaba absolutamente nada. Después hay gente que criticó mucho el gerenciamiento, pero la verdad que a nosotros nos da exactamente igual. Yo entiendo absolutamente a la gente que quiere ser la gente dueña del club y me parece algo totalmente lógico y entendible. Y cada vez que pasa el tiempo y uno lo ve y se da cuenta que acá en Argentina es mucho más difícil entender el concepto de fútbol empresa en los clubes y que la pasión del hincha a veces sobrepasa un montón de otras cosas. Aquel Racing de Mostaza Merlo ganó en Santa Fe, ganó en Córdoba frente a Talleres, ganó en Rosario. Es decir, iba llenando los casilleros como para consagrarse legítimamente el campeón. Aquel empate fabuloso frente a Nueva Chicago en un vibrante partido en la cancha de Vélez 4 a 4, pero hay tres partidos sobresalientes. El primero, dar vuelta el resultado en La Plata frente a Estudiantes. Les perdía y jugaba muy mal y en el segundo tiempo lo dio vuelta con una gran actuación de Esteves y de Chatruc. El segundo partido significativo es aquella final en la cancha de Racing frente a River. River llegaba segundo a aquel partido y disputaba su única posibilidad de arrebatarle el título a Racing. Ganaba River. Finalmente Bedoya, en uno de los goles más gritados de la historia de Racing, casi a la altura del del Chango Cárdenas, empató para poner a Racing en las puertas del título, pero debía confirmarlo la cancha de Huracán frente a Banfield. Fue empate, pero fue el día que Mostaza Merlo dijo, basta del paso a paso. Me cansé, ahora sí vamos a ser campeones. Y ese partido fue muy emotivo, muy emotivo por obviamente también por cómo se dio. A nosotros éramos conscientes que nos servían dos resultados. Obviamente de ganar nos íbamos a ocho puntos y de empatar manteníamos los cinco puntos. Con River que para nosotros era importante. Comiso, cambiazos, Alessandro, Cardetti, Ramón Díaz en el banco. Para nosotros sabíamos que era River una selección, le jugamos de igual a igual, lo pudimos haber ganado, lo pudimos haber perdido. Y creo que es una satisfacción de quedarnos con la tranquilidad que fuimos justo campeones. Que no es que perdimos con el que nos peleaba, sino que pudimos haber ganado, pudimos haber perdido, pero en definitiva el punto nos sirvió a nosotros. El gol de Bedoya, de la manera que lo hizo, todos de atrás decíamos al polaco, Bastián no le pegues vos, porque justo fueron los dos juntos a la pelota y estaba mejor perfilado Bedoya. Y terminó pateando él esa pelota. Sinceramente fue una descarga infernal. La cancha estallaba. ¡Oh, terrible! A veces cuando viste, cuando te hacen estas preguntas de qué sentiste, qué sentiste, y alguno dice no, una alegría, pero fue como, el gol fue como, parecía que viste que te había sacado un peso de encima, porque bueno, River era el rival, sabíamos que no teníamos que perder, si ganábamos era espectacular, pero si no perdíamos también era buenísimo. Y encontrar el empate, más allá de lo que fue el partido y todo, pero cuando el gol fue como, viste, viste, ahora venía pegando, metrallaron la cabeza que está todo bien, ya estaba, era un déstasis total. Pero era, era... Como la jugada del Nero Enrique, la arranqué yo, se la doy a Vitaly, y Vitaly engancha, tira al centro, y fue también, fue uno de los goles más gritados, creo, por la gente, por nosotros. Fue uno de los goles más gritados de la Avellaneda, porque para nosotros significaba el título, porque nosotros le llevábamos cinco puntos a River, y perder se ponía a dos, si no tocaba perder. Y River tenía, el equipo de River era la selección, y bueno, terminamos un a cero, el primer tiempo perdiendo, y el segundo nos fuimos con todo a buscar el triunfo, y bueno, sobre la hora, faltando tres, cuatro minutos, vino el golazo de Bedoya. Y el polaco Dolce lo recuerda como la mejor jugada del polaco Bastía, que dice, se la dejó a Bedoya, y dice, menos mal que no la tocaste la pelota porque la íbamos a buscarse a dónde, ¿no? De ese partido también recuerdo, que quizás muy poca gente lo recuerda, que después del empate de Gerardo de Bedoya, la gente empieza a tirar, no sé, que era pirotecnia, humo, 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 y hay, después de eso, hay, después del empate de Gerardo, hay una jugada de Cardetti, que queda mano a mano conmigo, y le queda picando en el borde del área, o dentro del área, y le pega y vuelve, y patea afuera. Yo me acuerdo que la sensación mía, yo no sabía cómo hacer para la gente, que dejen de tirar eso que generaba humo, porque no se veía absolutamente nada. Muchísima gente no lo vio, no la vio esa jugada, porque estaba toda la cancha llena de humo, y pasó desapercibida, pero hubiese sido catastrófico para nosotros. No se veía mucho el arco, y creo que eso hizo que Cardetti errar, si no, yo fui compañero del chapulín de Cardetti y no erra, en esa circunstancia no erraba, y ese día erró creo que por la presión, por el humo, por la gente, tuvimos la mano de la hinchada nuestra. Yo había tenido un encontrado con Ortega, que me había tirado una piña, y bueno, yo empecé a hacer morisqueta, porque ya te digo, era tanto el éxtasis, los nervios, era como, viste, todo contenido, todo, que ya no sabía qué hacer, creo que si me decían, bueno, termina acá, es un stripper en la cancha, me lo ponía a hacer, porque no sabía qué hacer, era morisqueta, todo ahí, todo, después, piña va, piña viene, salir diciendo cualquier cosa, fue un desastre. Se lo quiero dedicar a Cardetti, que es fortaleza de cagón, ¿a quién? A Cardetti, que es un cagón mala leche, y encima la mujer lo hace cornudo. Porque me había pegado una piña de atrás, cuando se arma medio de la trifulca, viene de atrás y me pega un bollo, y yo estaba re caliente, con toda la excitación, todo, pusieron el micrófono, y dije, cualquier variedad, que después me arrepentí, porque no tenía nada que ver, pero, ya te digo, eran momentos de mucha ansiedad, mucho nerviosismo, y, no sé, queríamos ganar. Entramos al vestuario, nosotros festejando, porque para nosotros, como remontamos el partido, era positivo, tranquilo, con la satisfacción de un buen punto, y entra el chanchi y cuenta lo que pasó, lo que él dice, y ahí, no, vos, chanchi, estás loco, en ningún momento nosotros avalamos lo que él dijo, ¿no? Pero, bueno, fue un momento de calentura, y después, no, pibe, vos estás loco, bueno, todo lo que sucedió, de hecho, bueno, quedan anécdotas, ¿no? Anécdotas fuertes, pero, conociéndolo a los dos como personas, fue un momento de calentura, y porque también el chanchi cobró, injustamente, ¿no? Le pegaron de atrás, y por ahí saltó a decir cualquier pavada. Es más, en la imagen se ve cuando yo hablo, viene Mostaza corriendo, como a sacarme, llegó re tarde Mostaza, me tenía que sacar antes de que yo hable, y lo llamé a Recondo, y le dije que si podía hablar con la gente de Fútbol de Primera en ese momento, para pedirle disculpas a la familia. No a él, porque entendía que me había hecho algo malo también en pegarme, ¿no? No quería justificar lo que yo dije, pero le quería pedir disculpas a la familia, porque me di cuenta después que había metido la pata. ¿Usted quiere expresar algo, Diego? No, solamente decir que, bueno, fue un momento de calentura, me habían golpeado, y bueno, una vez no piense las consecuencias, el único pedir disculpas a la familia de Cardetti, no fue mi intención ofender a nadie, pero una vez, bueno, se le van las palabras, y las cosas que quedan dentro de la cancha quedan, como dijo Cardetti, pero bueno, con él lo puedo arreglar en otro momento, pero con la familia no, y este es el momento para decirle a la familia que me disculpe. Una determinante fue la del 0 a 0 con... con Banfield, a Cervera, un mano a mano en el minuto 90, que me termina pegando y termina sacando la mano, se patina Pancho Maciel, y se viene mano a mano Cervera, creo que era en ese momento, y se me acuerdo que se fue en el minuto, ya termina el partido. El primero quizás es un poco fino, ¿no? Para mí, el Laima no tenía que haber cobrado Orzai, el otro fue desastroso, el metro habilitado, o sea, no cabía de ninguna cabeza que me haya cobrado Orzai, pero bueno, son seres humanos, los órbitos se equivocan. ¡No! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡Este que no había! Mirando su reloj, su cronómetro, el señor Sequeira. Señoras y señores, acaba de igualar Manfield y Racing, 0 a 0, descuenta River. ¿Andás con miedo, Mostaza? ¿Cómo, con miedo de qué? ¿Con miedo de que se caiga? No, para nada. Vamos a salir campeón. Lo dijiste, finalmente. Ahora vamos a salir campeón. ¿Anda? Ok, vamos a salir campeón. Fue un alivio. Creo que ahí fue una bisagra, un momento clave, porque él, en ese momento, nada, es como que tomó la aposta de él y dijo, bueno, listo, me hago cargo yo. Si no salimos campeones, era todo el peso para él. Entonces creo que fue, no sé si lo pensó, le salió espontáneo o qué, se enojó en serio, pero bueno, no podíamos nombrar la palabra nosotros. Y más de una vez se ha enojado porque alguna entrevista, bueno, por ahí estábamos para salir campeones y se volvía loco, no quería saber nada con la palabra hasta que la dijo él y fue un desahogo. Creo que dijo algo que todos nosotros lo pensábamos, que lo veníamos sintiendo en el correr del campeonato, viendo que el equipo iba creciendo día a día y que realmente empezábamos a ver que podíamos pelear por el campeonato. y bueno, fue explayar una expresión que sentíamos todos. Estaba mal por la injusticia de ese día, pero ojo, ¿no? Porque es un partido que teníamos que haberlo ganado. Fueron dos goles. Yo en el banco le digo que no, que no fue posición adelantada. Las dos veces. Que a veces es raro ver lo del banco con claridad. Y yo lo había visto con claridad ese día. Y bueno, ante esa injusticia, bueno, apareció Tintín, le dijo, ¿estás asustado? Y le dije, no, no voy a estar asustado. Bueno, la frase que todos saben. No, 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 no le gustaba. Por eso nos sorprendió cuando dijo, vamos a salir campeón, vamos a salir campeón. Todos nos quedamos en el espectro como diciendo, ah, lo dijo. Nos asustamos todos porque se era tan coagulero. Y lo había dicho y dije, ahora que no le falta que nos sacamos campeones, nos mataron a todos. Le habrá sentido que era el momento para decirlo, bueno, esto no se nos... Más allá que ahora hayamos empatado, este campeonato no se va a escapar. En el momento yo me acuerdo de entrar al vestuario, vestuario como de una derrota, y cierra mostaza hecha a todos, se deja solamente jugador y cuerpo técnico. Y ahí él dice la frase que después nosotros la escuchamos en televisión, que es, ahora sí vamos a salir campeones. Creo que ahí él nos volcó la presión a nosotros. Muchachos, llegamos hasta acá. Bueno, ahora si quieren salir campeones, no nos podemos caer por una mala decisión del arbitraje, porque creo que hubiésemos ganado justamente. 39 muertos, centenas de heridos, un gobierno derrocado. Ese era el contexto social en el que Racing presuntamente debía definir el título. Por supuesto que las actividades deportivas y los eventos masivos quedaron suspendidos. Y finalmente, quien era entonces presidente de la nación, Ramón Puerta, punto al ministro del Interior, Miguel Ángel Toma, y el presidente de la AFA resolvieron que los partidos que definían el título se iban a jugar entre Navidad y Año Nuevo. El jueves 27 de diciembre, Racing debía visitar a Vélez para ver si podía finalmente dar la vuelta olímpica. Y así fue el día que Racing llenó dos estadios. Parecía que Racing nunca iba a salir campeón en el momento que teníamos como para acariciar, para salir campeón. Explosión en el país, parecía que no se jugaba a la última fecha. Dijimos, no, para algo mal está sucediendo. Hasta que, bueno, jugamos un 27 de diciembre. Lo que más recuerdo es el 24 de la noche, brindar con mi familia. Y creo que a la una o una y media tenemos que estar en el hotel. Y volver al hotel y... Ansiedad, mucha ansiedad. Lo recuerdo ahora y me pongo hasta nervioso porque era no poder dormir, todo el mundo tomando pastilla para dormir, para descansar, haciendo masajes. Nosotros teníamos nafta hasta ese momento. Y cuando nos suspenden el partido o en todos los problemas que había en el país, fue rarísimo. Dijimos otra vez, algo le pasa a Racing que no puede salir campeón. Pecamos un poco de egoísta, dejamos de lado el tema social y nos enfocamos en el partido que sabíamos que para la gente de Racing lo más importante, más allá del estallido, más allá de lo social, la gente de Racing, si no salía campeón, iba a ser peor que lo que le pasaba socialmente. El país estaba explotado. Bueno, tratamos de abstraernos de eso y de poder generarle de alguna manera alegría a la gente de Racing dentro de toda la angustia que estábamos viviendo en el país. Había cacelolazos por todos lados, yo salí también con mi familia. Ahí, por ahí te encontraste con gente de Racing que te saludaba, viste, en medio de las manifestaciones de la gente en la calle. Sabíamos lo que pasaba. Nosotros teníamos la cabeza puesta en el título. Los jugadores, la gente de todo Racing y Marey, los jugadores, todos teníamos puesto en terminar el torneo. Podría haber caído lo único, si caía la bomba atómica, creo que si no nos afectábamos a un hotel, seguíamos pensando que afuera estaba todo bien. Como marca la historia, siempre dice que Racing logra las cosas a base de sufrimiento y esta no fue la excepción, sino todo lo contrario. Fue un contexto social grave que tenía el país y Racing estaba ahí a la par acompañando para tratar de sacarle una sonrisa a la gente. Al hincha Racing le importaba salir campeón y nada más. Creo que al 99,9% del hincha Racing se olvidaba de los problemas, pero a la vez había acá cerquita, en la Plaza de Mayo, gente con problemas, hubo muertos, parecía que el país explotaba. Una crisis muy grande y bueno, nosotros metidos en el objetivo. Me acuerdo que uno, no voy a dar el nombre, el día, se ve que tuvo un dato y el día anterior lo llama el padre y dice, vamos al banco. No, que tengo que descansar, vamos al banco. No, tengo que descansar, vamos al banco. Se fue al banco y logró sacar. Hijo de puta, le digo, ¿por qué no nos avisaste? Entonces ya te digo, porque nosotros llegábamos temprano al entrenamiento y ya la gente, la cola era interminable. Y justo nosotros pasábamos por un lugarcito, ahí por el pasaje corbata, ahí nos ponían una valla y justo entraban por el único lugar que podíamos entrar y entrábamos en el auto. Y voy a la cola, la cola, la cola con la gente, después era llegar al vestuario y el comentario, viste lo que la gente, viste, está donde la gente y lo que es, viste lo que es, por eso sí lo veíamos. Era ir a entrenar al estadio y escuchar a la gente afuera del estadio haciendo cola para comprar sus entradas y gritar en la cola sabiendo que nosotros estábamos entrenando en la cancha. Desde afuera la gente nos alentaba en los entrenamientos y nos motivaba para todo este tramo final que se estaba jugando. Ya era, por ejemplo, el partido de Huracán, el día del entrenamiento todos llegamos tarde, pero porque la gente estaba esperando desde la noche anterior para sacar entrada y yo recuerdo venir por la calle y no poder ir por Italia y la gente de bote a bote tratando de hacerte espacio. Decían, hay un jugador vital y bueno, ellos te abrían espacio y vos entrabas despacito. Y yo digo, bueno, me va a putear mostaza que llegué tarde. No, todos los jugadores tarde. Y bueno, ahí empezamos a entender que quedaba muy poquito que si errábamos o si no logramos el campeonato íbamos a sufrir muchísimo. Era pura motivación el grupo, el todo, la gente. Era una unión muy grande entre la gente y el equipo que nos contagiamos mutuamente y sabíamos que lo íbamos a lograr. Marino había dicho que iba a poner, como no alcanzaba la cancha de Vélez, ni otra cancha que se alcanzaba tampoco. Había habilitado la cancha para verlo en la cancha de Rash. De hecho, yo cuando estuve en Chipre sacaba chapa diciendo que jugué en un equipo que llenaba dos canchas a la vez y no lo podían creer. Lo que más recuerdo es mirar a la tribuna y ver gente llorando, gente grande llorando. Y lo que te comentaba también antes, ver tipos de 30 años, 35 años que nunca vieron salir campeón a su equipo y estaban ahí, o sea, fueron 35 años a la cancha sin ver su equipo campeón. Eso es algo que a mí todavía no me entra en la cabeza. Porque es muy fácil ser de chico hincha de clubes que salen campeón. Pero un tipo que estuvo 35 años diciendo la cancha sin ver su equipo campeón, la verdad que eso merece, tendría que estar en el libro de Inés. Le va a entrar el zurdo a Bedoya, cerca de la derecha Esteves, todo lo ven, le defiende. Raz Inboxa con Bedoya y su centro. ¡El cabezazo de Benicio! ¡Gol! Fue un partido difícil, ¿viste? Fue un partido trabado. Vélez jugó, Vélez nos jugó con todo, como tiene que ser. Y bueno, fue trabado, con mucho nervio, ganábamos un a 0 tranquilo. Y faltando 12 minutos, 14 minutos, viene un centro a la derecha, Vitale que le quiere dar con el pecho a Campagnolo, la deja corto y entró Chirimbolo, uno a uno y bueno, fueron 14 minutos que Vélez se nos vino con todo encima. Y bueno, nosotros nos quedó otra que aguantar el resultado y ya aguantó. Nervioso en el campo no estaba, pero bueno, tomé una muy mala decisión que hizo que saliéramos campeón a los Raz. Lo que pasa es que lo que nos pasó a todos, decíamos, cuando entra al vestuario a Vitale lo matamos, porque se la bajó de pecho, estaba bastante controlado el partido uno a cero, pero creo que interiormente sabíamos que Vélez no nos podía ganar. Y bueno, teníamos nervios, ansiedad, queríamos que el partido termine ya, pero sabíamos que ya esa estancia no se nos escapaba. Pero cuando nos empatan, digo, no, no puede ser. Faltaba poquito, encima un error nuestro, que siempre lo cargamos al pelado, que todo el campeonato hizo esa jugada o entrenamientos, de bajarla con el pecho y pobre, le sale mal la tira para el medio y no se empatan sobre la hora. Y ver venir a los de Vélez así atacar era, vaya, se rasgen de acá. Y la verdad que aguantamos, aguantamos el final, terminó el partido y fue pura alegría. Después cuando saliste campeón decís menos mal que coronamos, porque si no todavía estoy colgado del mástil de Vélez, ¿no? Faltaban ocho minutos, exactamente. Y la verdad fueron los ocho minutos más largos de mi vida. Porque hasta que terminó el partido parecía que no terminaba más. A pesar de después del gol no haber sufrido ningún contratiempo, salvo la jugada de córner que Grato César quiere venir a cabecear, yo después, en el momento le dije de todo, porque había sido compañero nuestro, pero después entendí que era una manera de él de querer demostrar que también quería ganar su partido. Tuve la suerte o la posibilidad de ser el primero en enterarme de que Racing iba a ser campeón. Cuando, porque el partido termina con una pelota que queda así medio agollando en el aire, yo salto, la agarro y creo que Eduardo Domínguez o Federico Domínguez, no me acuerdo. Bueno, uno o dos era. Me hace falta y bueno, y ahí el juez cobra, que era Bracena, cobra la falta. Y yo me quedo en el piso, me levanto, pongo la pelota en el piso y veo a la gente que ya estaba colgada, pero también se ve que la gente corría algo que no quería como festejar hasta tener el librito atragantado. Entonces yo le digo, Gabriel, mira cómo está la gente, por favor, decime, ¿cuánto falta? Ahí estaba, sabía que ya estaba por terminar, pero bueno, no sabía si iban 44 o 45. Y me dice, no, poné la pelota en el piso, sacá que ya termina. Y ahí, ahí sí se me sentí un escalofrío, pero terrible. Lo mismo te estoy contando, me está pasando algo similar, no igual, porque el escenario es otro y pasaron muchos años, pero es imposible que te dejes de correr un escalofrío. Vélez está terminando el partido con 10 jugadores por la opulsión de Gutiérrez. Señoras y señores, campeón. ¡Rácil! Después de 35 años, la Academia vuelve a dar una vuelta olímpica. Acaba de empatar, Rácil es el ganador de la apertura, Rácil es el campeón. Para mí fue algo, algo que jamás pensé vivir, jamás pensé vivir, viste. Aparte fue la previa, nosotros por ejemplo, para llegar a Villaneda, los últimos 10 partidos de local, 7, 8 partidos local, 10, no me acuerdo bien, y estábamos 50 minutos para llegar. La gente paraba el micro, le hacía piquete al micro nuestro, que no pedía el título. Una alegría inmensa cumplir un sueño y darme cuenta que el sueño había sido más lindo del que uno había imaginado. Fue una locura, fue una locura y para mí y para muchos chicos que habíamos salido del club era un sueño, del cual al principio, cuando su chico era medio egoísta, decir, bueno, que no salga campeón, así el día que juegue yo en primera salgo campeón, era medio egoísta, pero se cumplió. O sea que a veces vos decís, qué loco, ¿no? Uno tener un sueño, así el día de mañana gustaría salir campeón con Racing y cumplirlo, creo que es algo muy lindo que te da este deporte. Es algo muy importante, porque a mí me dio la gloria Racing como entrenador y eternamente agradecido al cariño de la gente todos los días. Entre piquetes y cacerolas, aquel Racing de Mostaza Merlo finalmente pudo gritar campeón, después de 35 años. Pero no solo habían pasado 35 años, habían pasado infinidad de planteles, jugadores, entrenadores, presidentes, frustraciones, momentos deportivos donde Racing parecía que acechaba y se iba a quedar con el título y finalmente no podía conseguirlo, algo que finalmente fue construyendo la sufrida identidad del hincha de Racing que parecía no poder salir de ese letargo de festejos deportivos. Por eso el campeón de 2001 no solamente es un campeón que se quedó con un título, es mucho más que eso. Quebró una tendencia que parecía imposible de torcer a la historia reciente de Racing. Aquel Racing se quedó en la historia para siempre, justamente en un país que por aquellos días pedía que se vayan todos. Nos reencontramos la próxima semana con una nueva historia del gráfico. Hasta siempre y muchas gracias. Mi viejo me traía el gráfico y creo que de la época de la década, yo soy categoría 73, de los fines de los 80 más o menos, tengo un montón. Esperaba, no acuerdo, a la noche, creo que era los martes a la noche que salía, iba al, no sé, y me he comido a veces llegar, no, no llego todavía, volver a casa, volver a la noche a buscarlo. Me acuerdo si era, tengo la imagen, 8 de la noche, por ahí a comprarlo y sí, era un clásico. Bueno, en realidad en esa época era lo único que había y lo mirábamos mucho. Era nuestro lugar de información, dentro del lugar para buscar qué era lo que pasaba en el fútbol. No había tanta disponibilidad de canales de televisión y cosas que nos pudieran informar más. Tengo guardadas las nuestras, las de Racing, más cuando jugaba todavía, bueno, todas esas las tengo guardadas, sí, fuimos tapa de gráfico con los refuerzos, no me acuerdo cómo es casa, en el medio, y sí, esa la tengo, la tengo ahí en el living de casa. Mi familia es de Huracán, y Huracán a veces no salía mucho en el gráfico, tuvo mucha sequía, entonces era difícil que lo compre, pero sí tenía amigos que la compraban siempre y es algo, el gráfico es mítico. ¡Gracias!